El Costa, BG, Tenerife Gatesa se vuelve de la península de vacío. El equipo blanquiazul sufrió una de esas derrotas que duelen. Remó durante todo el choque para igualar los dos goles que el Madrid anotó en la primera parte. Las futbolistas que dirige José Herrera se marcharon por debajo en el marcador, pero con una desventaja de un gol, ya que Barroso recortó distancias en el 44. El empate llegó en el 85 con un tanto de Ocoronio. Cuando ya daba por bono el punto, Laura Domínguez anotó para el conjunto blanco en el 94. Sabora Grigulce, ¿no? Porque creo que el equipo ha trabajado muy bien. Creo que hemos hecho, como bien has dicho, lo más difícil, que era empatar el partido. Y luego, pues lógicamente, tratábamos de ajustar un poco el resultado y aguantar el empate. Y es una pena, porque sobre todo creo que hemos visto un buen equipo aquí, un costado deje muy competitivo. Creo que hemos sabido llevar el partido donde queríamos un poco. En segunda federación sigue la mala racha de la Unión Deportiva San Fernando. El conjunto de Juan Carlos Socorro perdió hoy en el tablero 2-3 ante el Cacereño. Los otros dos equipos canarios se enfrentaron entre sí. Derby Palmero, entre el mensajero y el Atlético Paso, con victoria visitante por 0-2 que deja colista al conjunto de Dios Uribe. La Ciudad Deportiva de Miraflores se vistió de gala para acoger el primer derby Palmero en la segunda federación entre el Club Deportivo Mensajero y el Atlético Paso. Choque que estuvo muy reñido, con ocasiones para ambos equipos, pero fue Juan Carlos Menudo en el 44 al Firo del Descanso, quien decantó la balanza para los de Manolo Sanlúcar. Robó el balón y sorprendió a Jacobo con un tiro lejano para abrir el marcador. Y en la segunda mitad el duelo Palmero se mantuvo igualado, con acciones polémicas como esta entrada de Robé Moreno sobre Totti. Robé fue expulsado y el Atlético Paso jugó con uno menos desde el minuto 78. Inferioridad numérica que no aprovecharon los de Dios Uribe y al final los de Sanlúcar sentenciaron el choque desde el punto de penalti. Carlos Barreda no perdonó ante Jacobo. Lo más importante en el fútbol es no equivocarse, en el fútbol ya de nivel, y eso es lo que nos falta. Nos habíamos dejado en el banquillo la amenaza al espacio, con Dauda, con Musa. Y la verdad es que la segunda parte me ha gustado más y encontramos el segundo hoy y nos dio la tranquilidad. Derby en el que el Atlético Paso sale fortalecido ante un club deportivo mensajero al que de momento se le resiste la victoria en la segunda federación. El delvivalmero dejó además del triunfo de los de Manolo Sanlúcar una gran entrada de público en Miraflores. Más allá del resultado, los seguidores destacaron la deportividad y el buen ambiente reinante de la grava. Genial, porque gano el paso y el paso es el equipo de mis amores, así que genial. Estamos tristes, hemos perdido, estamos en una situación complicada, pero yo creo que esto se puede levantar todavía. Bueno, llevamos los tres puntos con lo importante y a disfrutarlo. Un partido muy bonito, no en cuanto a juego, pero sí en cuanto a que las aficiones estaban ahí muy deportivas. Ambos se la dejaron en el último cuarto. En el caso del nuevo Tenerife, la derrota ante el Real Madrid se concretó después de que el Santiago Martín, que albergó de nuevo a mate 5.000 espectadores, volviera a disfrutar con acciones casi imposibles de defender que llevaban el inconfundible sello de Marcelino Huertas y Gio Sermadini. Y ahora los audinegros a igualar el choque, pero el talento de un lagunero puso la base del triunfo madridista Sergio Rodríguez. Con nueve puntos y seis asistencias, engrasó la maquinaria de un equipo que sumó la sexta victoria en seis jornadas. Para tumbar al líder es imprescindible defender con inteligencia. Sabemos que para defender al madrino puede ser todo el partido 40 minutos agresivo, porque ellos mueven muy bien la pelota y tienen una batería de tiradores de equipo campeón de Europa, que además está embatido en lo que va de año. Pero sí que podemos hacer la defensa que teníamos planteada, impidiéndoles jugar tan confortablemente como les hemos dejado hacerlo durante los primeros 15 minutos. Ya que Alakovich tendrá que buscar solución a la extraña afección que padece su equipo cuando juega fuera de casa, pero curiosamente sí lo hace en la Liga Andesa. Líder de su grupo en la EuroCup, el Drina Gran Canaria ha caído en la pista del Girona, Juventud y Murcia. Especialmente dolorosa fue la derrota ante el Ucán, donde encajó un parcial de 24-0 en el último cuarto, dejando una lamentable imagen para terminar cayendo por 95 a 69. Vamos con lucha canaria. El Guamasa se impuso en el Pancho Suárez por 9-12 al Campitos de Marcos Ledesma en la luchada que ofrecimos en Terreno y Gloria. El puntala local no fue capaz de tumbar a Oliver Hill en un emparejamiento que terminó en separada. Tras la luchada, Ledesma se pronunció sobre su estado físico después de volver a los terrenos tras superar una complicada lesión. El trabajo está. Llevo entrenando desde agosto, poquito a poco. Ha ido solo ingreciendo un poco. Y ahora ya nada, llegará la confianza, llegará algún día que me toque a mí. La lucha fue media trabada porque los nervios de la primera lucha son así. Y claro, empezar ganando es importantísimo. Tenemos un rival que, estando Marcos Ledesma enfrente, pues no podemos perder cualquier cosa. La vela de las islas conquista tres medallas en el Mundial Master de la Clases Night. Fernando León y Antonio El Castillo, el Real Clonáutico de Gran Canaria, lograron la plata en categoría Master. Mismo resultado que obtuvieron los regatistas de Náutico Arresife, Miguel Ferrer y Yaimur Hernández en Gran Master. En categoría Junior, Gustavo y Rafael del Castillo se hicieron con el bronce. Con esos buenos resultados finalizamos. Se quedan ahora con el tiempo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!